La Casa Hogar de Mujeres La Casa Hogar de Mujeres La Casa Hogar de Mujeres Bueno, somos muchas mujeres y se consumen 14 mínimo carrafones por semana Entonces hay que estar resurgiendo y surgiendo porque no podemos dejarlas sin tomar agua Hasta ahorita en tiempo de calor que se incrementa la temperatura se deshidratan muy fácilmente Entonces hay que incrementar el consumo Y quiero agradecerles la donación de estos filtros Para nosotros va a ser de muchísima ayuda Normalmente nosotros las niñas las tenemos en actividades en la parte del patio Y ellas van y toman su agüita del garrafón Y pues esto ayuda muchísimo Tanto al disminuir los gastos que teníamos para garrafones Porque se compraban bastantes garrafones a la semana Y esto las hace también a ellas independientes O sea, ir por su vasito, tomar, servirse su agua ya con toda la confianza Cuidamos mucho lo que es la alimentación El ejercicio, la parte emocional, mental Entonces que ellas en todos los sentidos están equilibradas Y pues el tomar agua limpia y pura Pues para nosotros es de suma importancia